Ambos, tanto el condado Miami-Dade como el sistema de salud Jackson están exigiendo que sus empleados se vacunen. De lo contrario, tendrán que seguir protocolos muy estrictos. La Florida reportó este jueves más de 12.500 hospitalizaciones por COVID-19, una cifra casi siete veces mayor que la registrada a mediados de junio. Es decir, los casos aumentan de forma rápida y constante. Lo que estamos viendo es que 95% de los pacientes hospitalizados no están vacunados. Por eso en conferencia de prensa se anunciaron medidas mucho más estrictas, incluso aquí, en el sistema de salud Jackson. A partir del 23 de agosto será obligatorio que todos los empleados, médicos, estudiantes y proveedores del Jackson sean vacunados contra el COVID. Quienes el 23 de agosto no hayan recibido una primera dosis, tendrán que salir de las instalaciones para comer o beber. Solo podrán asistir a reuniones virtuales. Y lo más importante, deben usar una máscara de respiración N95 en todo momento dentro de todas las instalaciones del Jackson. El personal está bajo porque se nos han ido muchos enfermeros y necesitamos el personal para cuidar a los pacientes que nos están entrando diariamente. El sindicato de médicos y enfermeros del Jackson apoya estas medidas. Dicen que son drásticas, pero necesarias. Hacen falta para protegernos unos a los otros y para seguir protegiendo a nuestros pacientes. Por su parte, los empleados del condado Miami-Dade tendrán que mostrar una prueba de vacunación a partir del 16 de agosto. Los que desean no participar en las pruebas pueden brindar su prueba de vacunación. En ese caso, es decir, si no se vacunan, tendrían que mostrar exámenes de COVID-19 negativos una vez a la semana. Los trabajadores de salud, las enfermeras, enfermeros en las líneas de frente están agotados. Y si no controlamos esto, ¿cuál es el término? Hemos vuelto a dar la misma vuelta que pasamos el año pasado con la diferencia que tenemos vacunas disponibles este año. Increíble. Según el sistema de salud Jackson, los empleados elegibles que estén completamente vacunados antes del 30 de septiembre podrían recibir un pago único de 150 dólares. Así que esto es otro estímulo para estos empleados que deciden vacunarse. También le preguntaron al presidente del Jackson si no le preocupaba que con estas medidas algunos, pues, sencillamente pidieran la baja. No quisieran seguir trabajando aquí en medio de esta crisis. Él les respondió que ese es un riesgo que están dispuestos a correr. En vivo, Alexis Puentes, Telemundo 51.